Venga, vámonos. ¡Todo, fólico! ¡Mierda! ¡Eh! Venga de frente. Ahí es posible los dos costeros, ¿eh? Ahí tenéis el jabón, sí. Ahí va a la izquierda. Guarda atrás. ¿Tú bien? Guarda atrás. Guarda atrás. ¿Tú bien? 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Allí. ¿Ando? ¿Se ve? ¿Se ve? A ver si... Es que le estoy haciendo un vídeo. No sé siquiera vídeo, pero... A ver. Fourteen... ¿Por favor? ¿Alg TV sabes algo. ¿Por qué... ¿Torestar la gara tenemos? Se buscan todo el vídeo dentro de una página, Gracias.